Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira. Dos al pecho y uno arriba, saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Después de ese pequeño error arranquemos con los titulares de las principales informaciones. Hoy viernes 13 de marzo, de marzo, de enero, perdón, del año 2016. ...por el gobierno nacional como prioridad. Tenemos los diseños fase 3, estamos hablando de cerca de... La variante Sanquil, para desviar el tráfico pesado que no entre al pueblo, será construida a través de concesionario vial o por licitación pública. Acordaron funcionarios del gobierno departamental municipal de Sanquil y el gobierno nacional. Así fue la ceremonia de transmisión de mando de la policía metropolitana de Bucaramanga y de la policía Santander con la presencia de la alcaldesa encargada, el inspector general de la policía, el coronel, el general Nieto. Condecorados el general William Luis Garzón y el coronel Gustavo Franco Gómez durante la ceremonia de transmisión de mando. El general Ramiro Mena entrega el mando al general Juan Alberto Libreros Morales, nuevo comandante de la policía metropolitana. Y el coronel Caimio Alberto Escobar Henao, comandante de la policía de Santander, quien reemplaza al coronel Nieto. A partir de febrero, los estratos 1, 2 y 3 no tendrán más subsidios. Los estratos 1, 2 y 3 que consuman más de 18 metros cúbicos de agua no tendrán subsidio y les cobrarán tarifa plena por derrochadores. A través de una subasta inversa se adjudicará el servicio. En Bucaramanga, 2,505 niños de los 3 tratos rurales y las zonas más vulnerables se beneficiarán con transporte escolar gratuito a partir del 30 de enero. En Piedecuesta, este rata de camisa de rayas con una bolsa verde cerró a un celular mientras la empleada descuidada le da en la espalda el tipo aprovecha y en compañía de su mujer entran a robar. Así fue como quedó este motociclista con la cabeza totalmente reventada y una ciclista que resultó accidentada por este motociclista que la atropelló. Cayeron ambos al pavimento y el camión les aplastó cuando transitaba y no se dio cuenta de la caída de los conductores de la moto y la bicicleta. Esta trocha es el único camino que tienen más de mil estudiantes en Campo Madrid. En Campo Madrid, en el norte de Bucaramanga, niños son atracados en el camino para llegar al colegio. Están pidiendo que se construya un verdadero cernero peatonal con mucha seguridad para que los niños no corran riesgo. Este era en vida nuestro querido amigo, el periodista Alberto Salazar Suárez. Así fue como entregó su alma al señor a los 77 años de edad, dejando una cátedra de respeto, cultura, conocimiento y buena información entre las nuevas generaciones de comunicadores. Ella es María Ángela Romero Villamizar, tecondista medallista de oro en el Open Nacional de Tecondo. Y aquí vamos a presentarla, a resaltar el trabajo y la amistad que hace una mexicana que la acompañó en esta ciudad, Lucero Aguilar. ¡Capturados! Estos dos ratas que atracaron a Taxista anoche en el barrio Paseo de la Feria. Gracias a la unidad de los taxistas los capturaron y hoy los presentaron ante el juez de control de garantías, quien los mandó a la cárcel a los bebecitos radrones. En el Parque San Pío, este es el momento en que los policías esposan a un rata que iban en una motocicleta huyendo de la policía después de robar con una ñerita. La ñerita le pedía a la policía que por favor no le dijeran a sus papás nada para que no la castigaran, pero qué más que la van a mandar para hogares clares. La policía del Magdalena Medio reportó la incautación de una tonelada. En el sur de Bolívar, la policía incautó una tonelada de material explosivo que al parecer estaba al servicio de la guerrilla del ELN para atentar contra la fuerza pública y controlar la minería. Comenzamos con las más importantes informaciones del día después de la pausa, el desarrollo de todas las noticias. Ya regresamos. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda, y onda, es onda. Ven y aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16%. No las dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16%. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda, y onda, es onda. La sede principal está ubicada en la carrera 36, número 4207, barrio El Prado. La sucursal del centro está localizada en la carrera 10, número 4170. La sede de Piedecuesta se encuentra en la calle 7AN, número 1526, local 2, diagonal al centro comercial de La Cuesta, teléfono 632-7878. Si usted está interesado en conocer más, ingrese a www.seapracticar.com o comuníquese a los teléfonos 632-7878, 634-4020, 632-7777. 4PLAS, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. 4PLAS. Practicar, primera empresa habilitada en Colombia por el Ministerio de Transporte como Centro de Enseñanza Automovilística Nivel 3. Lo invita a conocer y a vivir la experiencia practicada. Comenzamos con el desarrollo de las importantes informaciones del día. Hoy definieron que podría ser mediante concesión vial o mediante una obra por licitación que se construirá una variante para evitar que el tráfico pesado entre a San Gil. Serán más de 10 kilómetros. Tendrán que comprar muchos predios. ¿Qué dice la información, Eduard Pinilla? La gobernación entregará en los próximos días a la nación la fórmula más acertada para construir la variante de San Gil que ya fue definida por el gobierno nacional como prioridad. Tenemos los diseños fase 3. Estamos hablando de cerca de 130 mil millones de pesos de los cuales tendríamos 15 mil para adquirir predios y 115 mil para desarrollar la obra. Incluye dos puentes, cuatro peatonales y 9.5 kilómetros de vía pavimentada en calzada de doble carril. Inicialmente se construirá un carril de frenado para mitigar la accidentalidad en la zona. Vamos a definir qué costo puede tener el predio y cuánto valdría el diseño y la construcción de la rampa de frenado pero estimamos que esto no son obras de mucho valor estas son unas obras por ahí de 800, 700 millones de pesos. La alcaldía busca la forma de trasladar a otro sitio la sede de las empresas de turismo sin que haya afectación económica para los empresarios. Pasar estas agencias turísticas hacia la parte del Hotel Bella Isla y que puedan accesar al río por ese lado para que no tengan nada que ver en estos sectores que ya están plenamente identificados que son de alta peligrosidad. Un retén permanente de la policía de carreteras empezó a funcionar desde ayer en el sitio Monte Carlos para controlar el transporte pesado que transita por el lugar. ¿Ellos qué van a hacer? Hacerle verificación a los vehículos de carga que antes de iniciar el descenso al derrumbe final antes de llegar a Sanjir pues verifiquen que no tengan recalentamiento le den las recomendaciones a cada uno de los mismos conductores sobre el tema de la velocidad mínima y la velocidad máxima permitida. Eso es lo que dice el periodista Eduard Pirillo en su informe y lo que dicen las autoridades sobre la construcción de esa variante que evitará que se presenten accidentes como los que el último que se registró en el puente de Reyes prácticamente donde murieron muchas personas y otros quedaron heridos después de que esa tractomula sin frenos arrolló otras personas. Seguimos. Suzuki Motoriente, mire el trabero que le regala Suzuki Motoriente y Suzuki de la carrera 15 con calle 24 le regala a usted este llavero pero además le tiene espectaculares motocicletas al precio de 2016 o sea, no pague el IVA del 19% pague más barata la moto esta moto la GSX-R todas las Suzuki, la X100 la VIVA todas las señoriteras todas las motos que usted quiera en la carrera 15 con calle 24 en el centro de Bucaramanga encuentra usted también todas las motos se encuentra los repuestos el servicio técnico diga que va de parte de Impacto y le van a regalar un llaverito como este para que usted lo tenga en su colección diga que va de parte de José Velázquez hoy se realizó el mando o la ceremonia de transmisión de mando de la policía metropolitana de Bucaramanga y del departamento de policía de Santander el general quien fue al Ramiro Mena inspector general de la policía fue quien presidió la ceremonia junto con el gobernador de Santander en donde el general William Ruiz Garzón entregó el mando y el coronel Gustavo Franco Gómez también entregó el mando de la policía de Santander cómo fue la ceremonia y quienes asistieron aquí está el general William Ruiz Garzón con el comandante de la región 5 también con el general Almena el gobernador de Santander y el comandante de la segunda edición del ejército el comandante de la quinta brigada el general Hélder Fabián Quiraldo y otras importantes personalidades que se hicieron presentes en estas ceremonias de transmisión de mando de la policía escuchemos y veamos un poco lo que aquí se dice escuchemos el audio de fondo aquí estaban importantes personalidades de los taxistas de los misma policía metropolitana de Bucaramanga del departamento de Santander de la fiscalía de la defensoría del pueblo los policías de vigilancia los policías antimotines del ESMAD todo en el marco de la plaza Luis Carlos Galán al fondo del palacio de justicia de Bucaramanga junto con la banda de marcha y también las unidades de la policía destacadas en esta ceremonia en esta ceremonia también participó el presidente de los renegados Alirio Mantilla lugar lista renegados presidente de este gran motoclub de la ciudad de Bucaramanga Gonzalo Durán y sus compañeros y amigos de Club Ciclopingos y también como les decía el gobernador de Santander en el marco majestuoso de la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento Bueno, eso fue más o menos la ceremonia de transmisión de mando de la policía metropolitana de Bucaramanga y del departamento de policía de Santander de San La perfumería de químicos y sabores le atiende mañana desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde en jornada continua para que usted no deje de comprar sin IVA le mantienen los mismos precios del año pasado también en la calle 33, número 26, 94 junto al semáforo de la 27 la perfumería de químicos y sabores no vaya a otra parte porque le puedes dar hasta perfume de muerto porque no saben hacer bien las fragancias vaya donde los expertos químicos y sabores somos expertos en la materia seguimos veamos a continuación como fueron condecorados el general William Ruiz Garzón comandante saliente de la policía metropolitana de Bucaramanga y el señor coronel Gustavo Franco Gómez comandante saliente del departamento de policía de Santander de San ¡Gracias! 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 Anal William Ruiz Garzón, quienes se hacían los saludos de honor. Saludos a esta hora para Lisset Viviana Medina, quien junto con su familia está reportando sintonía en el norte de Bucaramanga. También saludo a esta hora para todos los televidentes que nos sintonizan en la ciudad de Bogotá. Nuestro amigo Jorge Hernández y su esposa Lilia Larcón, Jesús Flores, Oscar López, también Jarlista de la ciudad de Bogotá, William Bolívar de la ciudad de Medellín, presidente Carly Devinson. Mi amigo Andrés Moreno, más conocido como Borrete, también en la ciudad de Medellín, aunque de Puerto Berrío, por supuesto, a Enrique París en la ciudad de Bogotá, Joan París y Joan París, bueno, todos, Cristian París, que nos sintonizan en la ciudad de Bogotá. Saludos también a esta hora para el padre Juan Pablo Martínez en la ciudad de Cali, Jarlista, el cura jarlero que nos está viendo a esta hora. Saludos también a los amigos en las veredas de Bucaramanga, en la vereda de Tona, perdón, a mi amigo Luis Fernando Medina y a toda su familia que está sintonizándonos. Vamos primero con la del general Ramiro Mena, cuando le entregó el mando a los nuevos generales de la policía que asumen el mando de la metropolitana de Bucaramanga, el general Juan Alberto Libereros Morales y al coronel Jaime Alberto Escobar Henao, comandante, nuevo comandante del Departamento de Policía Santander, quienes también recibieron el mando. Policía Nacional. Fueron designados los señores Brigadier General Juan Alberto Libereros Morales como comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga y el señor coronel Jaime Alberto Escobar Henao como comandante del Departamento de Policía Santander. En tal virtud, todo el personal los obedecerá, acatará y respetará tanto en los actos del servicio como fuera de él. señores oficiales, señor general, Brigadier General Juan Alberto Libereros Morales y señor coronel Jaime Alberto Escobar Henao, tomar el mando de las unidades correspondientes. El coronel Jaime Alberto Escobar Henao toma el mando del comando del Departamento de Policía Santander. Adaline Arre. Personal, vista al régimen, Uribe. Parte a mi general Carlos Mena, señor inspector general de la Policía Nacional. Personal, atención, vista a la de. ¡Ve! General, buenas tardes. El coronel Jaime Escobar tomó el mando del personal del comando del Departamento de Policía Santander, signo A. Especial. Con el compromiso de nuestro lema, Dios y patria, la tranquilidad y la responsabilidad que se brindarán a todos los ciudadanos del Departamento con la premisa, Colombia, segura y el paz, señor general. La tranquilidad y la tranquilidad y la tranquilidad que se brindan a todos los ciudadanos del Departamento con la presidencia nacional. Dios y patria, la tranquilidad y la tranquilidad y la tranquilidad que se brindan a todos los ciudadanos del Departamento de la Policía Nacional. Ay, discúlpeme, pero Nicole, debía haberle, bueno, debía habernos patado porque esa cámara se me fue loca en ese momento. Ahora sí, Onda Motos, Supermotos de Santander le tiene espectaculares motocicletas. Hasta el 15, o sea, hasta pasado mañana, hasta el 15 de enero, le tienen motocicletas al mismo precio del año pasado, no le cobran el IVA del 19%. 5 millones 990 mil pesos, también CBF 160, la versión de lujo 7 millones 290, todavía la consigue al mismo precio, y la versión estándar 6 millones 890. También en Onda Supermotos de Santander consigue esta espectacular Onda Way, 4 millones 890 mil y le dan gratis el SOAT y la matrícula, la Dream Neo y también la CBF 125, 5 millones 490 mil. Pregúnte las motos Onda en Supermotos de Santander, diga que va de parte de José Velázquez para que con toda seguridad le den un súper descuento y le den al mismo precio todo el IVA, 5 millones 990 mil. Bueno, después de esa ceremonia de transmisión de mando de la policía, veamos lo que dice la información del acueducto. Toda la plata que se robaron en el acueducto, donde está pagando casi 200 mil millones, no puede ser. De intereses, eso es mucha plata. Los intereses tienen que dar al acueducto todos los créditos que hicieron para los chanchullos, alcahueteados por todos los gerentes que han habido, todo el personal directivo y algunos del sindicato que también alcahuetearon eso y nunca denunciaron. Cuando llegó el ingeniero Rodolfo a ponerle orden a toda esa mano de ratas que habían allá, pues ahí sí se asustaron todos. Y lo que se veía venir, le van a quitar el subsidio a los pobres, a los que decía que defendían los concejales, por los contraticos, por la plata que se robaron con el embalse de Bucaramanga. Ahora se la van a cobrar a los pobres, que le van a quitar las tarifas y nada menos mire quién lo dice. A partir de febrero, los estratos 1, 2 y 3 no tendrán más subsidio de servicio de agua potable, si superan los 18 metros cúbicos de consumo mensual, aseguró la empresa de acueducto metropolitano de Bucaramanga. Tiene que ver con los subsidios que se aplican a los estratos 1, 2 y 3 en este caso. Y de manera concreta, quien supere en el estrato 1, 2 y 3 ese rango de consumo, para el ejemplo en este momento está en 18 metros cúbicos, quien lo supere no podrá acceder a los subsidios. La medida fue adoptada por orden del gobierno nacional a través de la Comisión Reguladora de Servicios Públicos para prevenir el derroche de agua en las ciudades. Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, que es la entidad que a nivel nacional expide todas las normas relacionadas con la prestación de acueducto y alcantarillado, con fecha 8 de febrero del año anterior, expidió la resolución 750, que modificó los rangos de consumo de agua para todo el país. Para los usuarios de la empresa, esta es una decisión injusta, por cuanto atenta contra su economía. Esa medida no la creo, aunque personalmente mi consumo es de 19, 20 metros, pero no considero esa medida justa. La empresa advirtió que para el año 2018, este consumo subsidiado se reducirá a 16 metros cúbicos. Practical, primera empresa habilitada en Colombia, por el Ministerio de Transporte como centro de enseñanza automovilística nivel 3. Lo invita a conocer por qué practicar es la diferencia. Hace unos años cuando terminé mis estudios de universidad, quise aportar al desarrollo de mi región. Hoy practicar es ese sueño materializado, puesto al servicio de los santandereanos por una santandereana. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda, y onda es onda. Ven y aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16%. No la dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16%. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda, y onda es onda. Buenos días, señorita. Estoy llamando porque quiero aprender a conducir. Con muchísimo gusto. Nosotros estamos ubicados en la carrera 36, número 4207. Bueno, aquí en Practicar le ofrecemos todo en un solo lugar. Capacitación, examen y documentación. ¿Cuándo empezamos? Mañana mismo. La experiencia Practicar finaliza con la entrega de la licencia de conducción. Practicar, empresa líder del Oriente Colombiano. Seguimos en Impacto Defensor de la Familia del Transporte. Saludo motero para mis amigos que siguen con nosotros, reportando la sintonía. Muchas gracias. En Bucaramanga, 2.505 niños de algunas veredas y algunos sectores populares tendrán transporte escolar gratuito, según la alcaldía de Bucaramanga, del alcalde Rodolfo Hernández, quien ya empieza a cumplirle después de tapar el hueco que dejaron las ratas. A través de una subasta inversa, se adjudicará el servicio de transporte escolar de Bucaramanga. Más de 2.500 estudiantes se beneficiarán con este programa social. Con el transporte escolar, 2.505 niños, tanto del sector rural como niños de la institución educativa Villa de San Ignacio, mientras hacemos ya todas las adecuaciones para que regresen allá, y los niños de un asentamiento que se llama Luz de Salvación. El cronograma indica que a más tardar el 25 de enero, esté asignado el contrato para el servicio de transporte escolar. También haciendo la observación que vamos a iniciar mucho antes de lo que se había logrado, digamos, en años anteriores. El 30 de enero se pondrá en funcionamiento el servicio de transporte escolar en Bucaramanga. Eso es lo que dice la alcaldía y ojalá cumpla la señora secretaria de Educación, porque definitivamente está muy mal. Atención que se presentó un accidente de tránsito en la vía Pamplona-Bucaramanga, que ha dejado un muerto y ocho personas heridas. Un bus rodó por un abismo en el sector del Páramo de Berlín. Más adelante vamos a tratar de enviarles videos, informaciones que nos están llegando en este momento. La perfumería de químicos y sabores, le tenía a usted todo en la calle 33, entre carreras 26 y 27, como ustedes pueden apreciar allí. Un moderno edificio, modernas instalaciones para atenderlos a ustedes. Con insumos químicos, para insumos químicos industriales. También con otra serie de importantes insumos para la industria, para el aseo, para lo que usted requiera. Todo en químicos y sabores. Insumos para alimentos, insumos químicos. Los saborizantes, los principios básicos, las materias primas. Yo no soy ingeniero Luis Aurelio Prada, usted es el que sabe todo, pero químicos y sabores, la perfumería. Expertos en la materia. En la calle 33, entre carreras 26 y 27, 26, 66, ¿qué pasó? El número del edificio. En la calle 33, y ahí mismo, en la calle 33, está la perfumería. Para que usted pueda comprar todo lo que necesite, lo que requiera. La perfumería de químicos y sabores. Entonces, los sábados, la jornada, recorrijo la jornada que había hecho, que desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la tarde. No, los sábados, jornada continua. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, jornada continua. Porque usted me imagino que sale a mediodía de su empresa de trabajar y quiere ir a mediodía a comprar. Puede ir a comprar en la perfumería de químicos y sabores. Los domingos ya no se abre, es únicamente los domingos de diciembre que se estaba abriendo. Las versiones de perfumes famosos a precios sorprendentes en la perfumería de químicos y sabores. En Piedecuesta, mire esta rata que se roba un celular, aprovechando que va con su mujer y entra en un local de ropa. En los alrededores, en una almacén de ropa que está en los alrededores de la plaza de mercado de Piedecuesta. El sujeto que tiene la bolsa verde con una camisa de rayas, un viejo buchón, más adelante vamos a intentar mostrarle la cara de este rata degenerado. Mientras la empleada la embolata para que ella busque por allá atrás y le alcance un sobre de manila que supuestamente el señor estaba pidiendo. Pero la señora dejó el celular sobre el escritorio, cosa que aprovechó el rata para decirle. Y ahí, mire usted, mire ahí, ahí cogió el celular y lo echó en la bolsa verde. La vieja que se alcanza a ver al lado de la bolsa, le alcanza a ver como unas piernas, es la cómplice. Otra rata del cómplice del sujeto, la mujer del sujeto. Si ustedes lo ven en Piedecuesta, estén atentos, porque esta rata se hace que entra a los negocios, pero entra es a robar. Y compra es lo mínimo, compró, le digo a la empleada o a la señora que atiende ahí en el almacén ese, que también vende papelería, que por favor le vendiera un sobre de manila. ¿Cuánto vale el sobre de manila? 500 pesos. Pero se robó un celular de alta gama que vale más de 2 millones de pesos. Ese celular está bloqueado, porque si a usted ahora con la nueva ley de seguridad ciudadana, le va a dar cárcel y le van a sacar una multa si compra celulares robados, pilas. Porque este rata cree que se hizo la suya, pero vea, metió el celular y se hizo en que sacaba la billetera que la llevaba en la mano. Y ahora vea, ahí le van a ver la cara al rata sinvergüenza de ese, vea, allá se le empiezan a ver las chancas a la mujer, las patas de alcantarilla, la vieja sinvergüenza rata del cómplice, cómplice del rata, la joda al revés. Bueno, este es el tipo, ya es un tipo de más de 45 años, es un tipo de más de 40 años el rata. Ahí sigue pasando, tranquilo, tranquilo, déjelo pasar. Normal que ese es el rata, ahora va a ver un poquitico aquí la cara cuando la señora le pasa el sobre de manila, que por fin lo encuentra. La cámara está en cámara lenta, lógicamente me enviaron ese video con esa grabación así. La señora se voltea el sobre de manila que le alarga el tipo para distraerla y poderle robar el celular. Valía 500 pesos nomás, pero el celular de alta gama, la gente muy confiada, la gente cree que toda la gente es buena. Ya se paró la grabación ahí, grave, increíble. Más adelante le vamos a pasar. Seguimos en impacto. Carbón y leña, qué delicia en carbón y leña, ir a comer delicioso. Mañana, esto hoy yo almorcé, lógicamente algo rico, pero mañana usted puede almorzar, le falta o que, mañana voy a almorzar, yo quiero ir a almorzar a Carbón y leña en el Carrera 27 Parque Turbay, una deliciosa sobre barriga del carbón. Hay otras personas que van a almorzar chatas, otras personas que van a almorzar filete de pollo, de pechuga, otros van a almorzar costillitas de cerdo barbecue, hay picadas, hay punta de anca, hay chatas maduradas, hay lomo fino, lomo de cerdo, hay pinchos de todos los que usted quiera, lomo de cerdo también y punta de anca de cerdo. También hay alitas, picantes, barbecue y caramelizadas, todo en carbón y leña, también en carbón y leña. Las comidas rápidas son espectaculares, en donde las comidas rápidas, las hamburguesas, los perros, los choripapas, en carbón y leña del poblado Gilón y carbón y leña del centro comercial de la Cuesta y carbón y leña diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutil. Vaya, diga que va de parte de impacto de José Velázquez y seguro que le dan buena atención y buen servicio y buenas comidas. Seguimos. En San Gil, en la vía entre San Gil y Socorro, un motociclista irresponsable al parecer se iba a meter, veamos esta imagen, un motociclista irresponsable atropelló a esta ciclista. La ciclista cayó rápido, pasen las imágenes esas rápido, por favor, no las dejen mucho tiempo, pasenlas rápido, pasenlas rápido, rótelas. Pero rótelas todas rapidito, una contra de otra, pero rótelas. El ciclista, la ciclista fue atropellada por parte de este motociclista. Cayeron ambos al piso y cuando cayeron pasaba una tractomula toda y los arrolló, los estripó a los dos prácticamente. Cosa increíble, el conductor de camión se fugó del lugar de los hechos, pero esto significa que muchos motociclistas están andando de manera irresponsable, exceso de velocidad. Y hay ciclistas que también están andando por las vías sin el casco, sin luces, sin chalecos reflectivos, sin elementos de protección. Usted aquí no le vea a ese ciclista nada. Increíble lo que pasó en la vía Socorro-San Gil. Tremendo. Disculpen las imágenes, amables televidentes. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Pero Suzuki le tiene a usted, le regala este espectacular llavero, diga que va de parte de José Velázquez. Pero compre un tarro de aceite al menos, haga que le cambien el aceite, que le hagan servicio técnico en Suzuki Motoriente. Suzuki de la carrera 15 con calle 24, para que usted también compre la motocicleta, compre los repuestos bien puestos de Suzuki. Tu moto merece lo mejor, venga ya a Suzuki para que los repuestos no le cuesten más. Suzuki en la carrera 27 calle 52 y Suzuki en la carrera 15 calle 24, le tiene las motos al mismo precio del año pasado, para que usted aproveche y compre buenos elementos. Seguimos. En Campo Madrid, al norte de Ucaramanga, los niños están sufriendo. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes que hace poco tiempo, unos ratas, a un niñito que acaba de salir del colegio, se alcanzó a cambiar y pasando por ese camino que hay en Campo Madrid, al sector de, ¿cómo se llama? Del barrio, a este barrio, bueno. Al barrio que queda ahí más abajo de la Virgen, el tipo, uno de los tipos, degolló al niño, lo degolló por robarle cualquier pendejada a los viciosos, miserables, pues los niños están pidiendo de los padres de familia que por favor les construyan senderos peatonales. Yo sé que esta petición va a ser atendida por el alcalde Rodolfo. Esta trocha es el único camino que tienen más de mil estudiantes en Campo Madrid, al norte de Ucaramanga. Atravesarla representa un riesgo para los niños que desean asistir a sus colegios. Acabaron de herir a un niño por robarle el bolso, como el niño hizo repulsa y no se quería dejar quitar el bolso, le cortaron la mano. O sea, mi hijo también tuvo un percance bajando de María Paz, saliendo del colegio, lo abordaron tres hombres y le pusieron un cuchillo en el pescuezo, mientras que ese señor le tenía el cuchillo en la nuca a mi hijo, los otros dos lo requisaron, le robaron cuatro mil pesos que tenía. El caso más trágico fue la muerte de un menor de siete años de edad. Esto no es una mentira, un invento. Hace tres años hubo un niño muerto por este camino, el niño Marlon. El niño fue esgollado, fue puñaleado. Era un niño que estaba incluso en pantalonetica, ya se había quitado el uniforme. Sí. Aproximadamente el año pasado desertaron un 30%, porque los padres no tenían cómo mandar a sus niños para el colegio y a veces no tenían ni para el almuerzo. Padres de familia y líderes del sector han solicitado a la alcaldía de Ucaramanga el servicio de transporte escolar. Ellos nos dicen que porque nosotros no somos zona rural y que no hay los recursos económicos, no nos pueden dar el transporte. Entonces, ¿qué pasa? Entonces nosotros somos, que dicen que tienen que sacar aproximadamente dos mil millones de pesos y yo creo que esto no es absurdo. No es una zona rural, como usted lo acaba de decir, pero son niños que vienen desplazados de diferentes partes del país. No tienen las condiciones o muchas veces, como no viven con los padres, no tiene quien los acompañe hasta los colegios. Según la comunidad, son más de diez colegios y escuelas las instituciones a las que acceden los pequeños estudiantes de Campo Madrid y barrios aledaños al sector. Realmente podemos indicar que este ha sido el clamor que realizan los martes. Bueno, esto es gránsicamente el clamor de todos los ciudadanos, según el periodista Carlos Cárdenas, del noticiero del Canal Tro. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. No se les olvide que Honda Supermotos de Santander le tiene las motos solo hasta pasado mañana 15. 15 de enero les tienen a ustedes las motos con los mismos precios del año pasado. Vaya, diga que va de parte de José Velázquez. 5 millones 990 mil la Honda Invicta. Otra motocicleta que es esta, la famosa CBF 160, la versión estándar, 6 millones 890 mil. Y la de lujo con disco trasero, 7 millones 290 mil. Los mismos precios del año pasado no le ponen el IVA del 19%. Vaya, solamente hasta el 15, también la CBF 125, también que otra moto, la Dream Neo. Todas las motos en Honda Supermotos de Santander en la carrera 27 con calle 36, diga que de parte de José Velázquez. Seguimos. Falleció nuestro querido amigo Alberto Salazar Suárez, un periodista, que cuando lo escuchaban en la emisora Voces Rodrienses en Málaga, cuando inició el programa, con esa voz de tarro que tenía, todo el mundo pensaba que Alberto era un hombre inmenso, grandote, acuerpado, porque se escuchaba con una voz poderosa. Pero cuando se dan cuenta, Alberto era un hombre pequeño, como los perfumes finos. Era un diamante completo, una sabiduría completa. Un hombre de mucha cultura, de muy buena educación, respetuoso de los demás, respetuoso de los mismos colegas, falleció a sus 77 años de edad en Bucaramanga el pasado miércoles. Amables oyentes, muy buenos días, sean bienvenidos a este subespacio Hola Mi Gente. ¡Suscríbete al canal! Quiero decirles y reiterarles que el periodismo es sagrado. Por eso, siempre debe ejercerse con amor, con sinceridad y sobre todo, con total honestidad. Forplas, Chipichape y Santanderiana de cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves, renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Practicar es la diferencia, ya que cuenta con el parque automotor más grande del oriente colombiano, en donde ofrecen prácticas de conducción en las modalidades de motocicletas, automóviles, camionetas, camiones y tractocamiones. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda, y onda, es onda. Ve y aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16%. No la dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16%. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda, y onda, es onda. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos, tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. En impacto, defensor de la familia del transporte, estamos presentando el programa número uno de la televisión santandereana. Cuando más televisores hay encendidos, de nueve a diez de la noche, según las encuestas de consumo, y cuando más miembros de la familia están viendo esos televisores encendidos. Por eso impacto es la mejor opción para que usted le diga a su patrono, oiga, anuncie, vendamos más en impacto, porque en impacto se vende, porque la gente lo ve, y lo ven mucho más de lo que realmente ven en otros programas. Porque esta es la hora en que la gente quiere ver algo bonito, algo que sea de Santander, que les informe, lo actualice. No ver novelitas gays, sino algo muy bueno. Hoy estuve almorzando en mi viejo sazón. ¿Me está la imagen por ahí para que me la ponga más adelante? Bueno, hoy estuve almorzando delicioso en mi viejo sazón. Voy a ver si la encuentro y la envío nuevamente. Bueno, seguimos. Le voy a presentar ahora a una nena, a una niña muy hermosa, pilosa, orgullo de su papá. Una niña que es una bendición de Dios para sus padres, que es cristiano, y la niña que es cristiana, también muy creyente. Ella es una tecondista, representa Florida Blanca, vive en Florida Blanca. Tiene 11 añitos, nada más. María Ángela Romero Villamizar, tecondista, medalla de oro en el Open Nacional de Tecondo. Aquí está en compañía de su entrenador. Está también, más adelante, sigamos viendo más fotos, los logros en el 2016. Siete medallas de oro, tres medallas de plata, dos medallas de bronce. Es una niña que tiene unas habilidades increíbles para el tecondo. Fue reconocida también como un talento por el diario Vanguardia Liberal, por el periódico El Frente. Fue reconocida también por esta mexicana, esta mexicana que vino desde San Luis de Potosí en México. Y saludamos a esta bella mexicana, Lucero Aguilar, que nos está reportando sintonía desde México. Esta niña, Ángela María Romero Villamizar, es una bendición. María Ángela, perdón, de Romero Villamizar, es una bendición para su padre. ¿Tendremos más fotografías o esas son? Aquí está, por supuesto, en compañía de la bella Lucero Aguilar, de San Luis de Potosí. La señora Lucero con la mamita, que debe ser de María Ángela, o Ángela María. Aquí, ella, lógicamente, orgullosa, posando al lado de esta colombiana y que pasó feliz aquí en Mucaramanga. Y ahora el video de ella haciendo una demostración y unos combates con los que ha ganado importantes logros. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora les voy a mostrar a ustedes mientras si es necesario repetimos el video para que vean en la mayoría que es un talento y que es lo que dice esta mexicana Lucero Aguilar quien nos reporta a sintonía de San Luis de Potosí en México Escuchemos lo que dice esta bella mexicana Muchísimas gracias, sí, lamentablemente ya se las envié tarde ¿Qué cree que en este celular? No tengo muchas fotos y por eso me demoré Pero le agradezco mucho el detalle de haberme mencionado en su programa Lo felicito mucho Bueno, esta mexicana que estuvo en Bucaramanga como le dije compartiendo con ella También nos reportó a sintonía Wow, don José, muchísimas gracias, qué padre, qué detalle Un gusto y un placer haberle conocido, qué bonita voz tiene Qué bonita voz, muy interesante Me va a dar mucho gusto recibirle por acá en México Y ya sabe que por acá tiene su casa Muchísimas gracias, Dios le bendiga Allá vamos a estar en Ciudad de México en la Feria Expomoto en el mes de noviembre Inventado por el señor Francisco y por esta bella mexicana seguro que vamos a tener la oportunidad de saludarnos Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte Capturados estos dos ratas Estas dos ratas, estas dos bellezas, miren lo que hicieron Estas dos ratas ya le legalizaron la captura Son ratas miserables, ratas de alcantarilla Atracadores de taxista ¿Qué puede tener un taxista? Pues entregarle al patrón que es poquito Y lo de llevar para su casa Pero estos miserables ratas lo atracaron Anoche en el barrio, ¿cómo se llama el barrio? El barrio Paseo de la Feria Esto fue, y gracias a Dios Lo que resultó Escuchemos lo que es lo que dicen ¿Qué es lo que dice de todas maneras? Escuchemos si es esta Compañero, buena nocturna Compañeros, en estos momentos le reporto persecución a una pareja motorizados Bueno, estos tipos fueron los que robaron a un taxista Atracaron al taxista, pero esperen que yo tengo por aquí todo bien Acaban de capturar a los ladrones Acaban de capturar a los ladrones Si algún compañero ha sido afectado Eche de la pasadita en el paseo de la feria Están en el paseo de la feria Bueno, esos fueron los ratas capturados anoche por atracar un taxista en el barrio Paseo de la Feria Duro con esos ratas En el Parque San Pío también Bueno, pero vamos primero con los que pagan, ¿cierto? ¿Quiénes nos faltan? Cascos Chaleco Forplaz Y también Chimpichapa y Santanderiana de Cascos En la carrera 48 Con calle Carrera 18, calle 48 Cascos, narigueras Gafas, guantes, accesorios Chalecos, cascos certificados Rodilleras ¿Qué necesita su moto? Vaya Santanderiana de Cascos Vaya para que compre estos espectaculares Herrajes también Parrillas y defensas Originales para todas las marcas de moto En todos los cilindrajes En todos los almacenes Esos accesorios de calidad Para que se proteja Proteja el carenaje de su moto Y también para que usted no lleve bolsitos colgando Que le puedan causar problemas de accidentes Sino que le coloque unos maleteros O porta equipajes a la moto Seguimos En el Parque San Pío La policía capturó a estos dos ratas Que iban en una moto En persecución Por la carrera 33 Frente al Parque San Pío La patrulla La policía Les atravesó Se cayeron Lógicamente Los policías cayeron Pero el golpe fue mínimo para ellos Y cogieron al rata Y los posaron Y la ratica Una menor de edad Una ñerita Una desechable Que iba con el desechable Decía Ay que por favor No llamaran a mi papá No llamen a mi mamá Porque me pegan Me pegan Rata miserable Pues a ti está durmiendo En lugares clares Por rata Porte Que nos envía Un compañero De la red de cooperantes La red peduría ciudadana Poder motero Y aquí cuando los policías Recogían al rata Y la ñerita La que está acostada Ahí donde está la luz Ahí, ahí, ahí Ahí donde el policía Está parando la moto Ahí está la ñerita Escuchemos lo que dice el compañero A los ladrones Acaban de capturar a los ladrones Si algún compañero Ha sido afectado Echen la pata Compañero Buena nocturna Compañeros En estos momentos Le reporto persecución A una pareja Motorizados El cual fueron Interceptados Por la Ponal Aquí en el parque San Pío Ahí Se le atravesaron Se atravesaron Ahí la moto Y se cayeron Los muchachos La muchacha Pero empezando La moto Como que no tiene papeles Segundo la muchacha Que va con el delincuente No sé qué es Ahí lo tienen esposado Es menor de edad La mamá Los papás No saben que Ella andan estas En estos momentos Y está rogando A la policía Que nos llamen La familia Vienen ustedes La captura De esta rata Buen trabajo De los policías Felicitaciones Bueno Seguimos en impacto Ya sabe usted Que la perfumería De químicos Y sabores Tiene mañana Abierto Desde las 8 De la mañana Hasta la 1 De la tarde Y Para que usted Logre tener Un buen perfume Puede llamar En la calle 33 Entre carreras 26 y 27 Ahí está el edificio Hay insumos Para la industria Insumos para los alimentos Pero sobre todo También hay perfumes Don los expertos Vaya a la perfumería De químicos y sabores El ingeniero Luis Aurelio Prada Y todos sus muchachos Están atentos Para servirles a ustedes Y poderlos atender En las necesidades Pregunte ¿Qué tiene la perfumería Calle 33, 26, 94 Junto al semáforo? No se confunda Es la perfumería De químicos y sabores No vaya a entrar A ninguna otra parte Sino donde los que saben Para que usted Se haga corriendo a rico Y de pronto No salga oliendo A muerto Yendo a otra parte O oliendo Como si hubiera salido De urgencia De una enfermería De un hospital Vaya químicos Y sabores La perfumería En Suzuki Suzuki de la carrera 15 Con calle 24 Ahí ha estado Edgar Cañas Y todos sus empleados Lo atienden Y los espera En jornada continua También Suzuki Mañana atiende Jornada continua Desde las 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Suzuki Mundo Cross En la carrera 15 Calle 24 Patroce en la esquina Para que usted Le identifique Y adquiera Las espectaculares Motocicletas Que venden allí La Gitzer La GSXR 125 Y toda la motocicleta Que usted quiera encontrar La motocicleta Gitzer Que es la más bonita La más vendida También está Las motocicletas Que todavía están A precios del 2016 Motocicletas Sin IVA No le cobran el IVA Pero solamente Es hasta agotar inventarios Porque ya se están acabando Entonces No deje usted De comprar una moto La X4 de Suzuki También las Gitzer La GN La trabajadora La camelladora También otro tipo De motocicletas Todas las motocicletas Que usted quiera De alto De baja cilindraje Motocicletas Para trabajar Para mensajería Para viajar Para chicanear Todas las tiene Suzuki En la calle 24 Carrera 15 Suzuki Mundo Cross Además no le olvide Que a ella le regalan Un llaverito como esto Para que lo disfruten Bueno Seguimos en impacto Veamos a continuación Cómo es que En el sur de Bolívar La policía incautó Una tonelada De material explosivo Reportó la incautación De una tonelada De material explosivo En Santa Rosa Azul de Bolívar En allanamiento Realizado a una vivienda Mediante información Suministrada Por la comunidad Logra a través De una diligencia De allanamiento Capturar a un individuo De 47 años Quien en su poder Tenía un arma de fuego Calibre 9 milímetros Pero aparte de esto Tenía una gran cantidad De explosivos En su residencia En la residencia Donde se encontraba Encontramos 475 kilos De explosivo Palástico Tipo hidrogel 475 kilos De explosivos De explosivos De explosivos Tipo Anfo 8 mil 500 metros De mecha De seguridad Para explosivos Y 6 mil 300 estopines De aluminio Aparte de esto Tenía 18 millones 200 mil pesos En efectivo El material incautado Es el siguiente 575 kilogramos Tipo hidrogel 475 kilogramos De anfo 8 mil 500 metros De mecha Y 6 mil 300 detonadores Comunes Al parecer Estos explosivos Irían con destino Al frente Darío Ramírez Castro Del ELN Todo este material Explosivo Fue incautado En casco urbano Del municipio De Santa Rosa Sur de Bolívar Y pretendía Alimentar Los intereses Criminales Del frente De guerra Darío Ramírez Castro Del ELN Quien Pretende Atentar En contra De la Comunidad En general Y de nuestras Fuerzas Armadas Con este Resultado Operacional Que no es solamente De la Policía Nacional Sino de la comunidad Que de manera Valerosa Informó Hemos Reducido Y evitado Una gran Afectación Esto es Lo que decía El comandante De policía Del Mandarena Medio Sobre la captura Del individuo Con una tonelada De explosivos En el sur De Bolívar Saludo a esta hora Para mi amigo Agustín Ayala De Cable Éxito A Cable Éxito Es una empresa Que a usted Le da servicio De televisión Víncúlese A Cable Éxito Pregunte Por Cable Éxito Gracias a Cable Éxito Llegamos a todos Los barrios del norte Usted si vive en el centro También puede pedir Cable Éxito Si vive en el norte Pida Cable Éxito Y si vive en Río Negro Pida Cable Éxito Saludos Para mi amigo Agustín Ayala Para Viviana Medina Para Jonathan Jiménez Para el ingeniero Luis Aurelio Prada Mi amigo Bolivardo Estupiñán Gloria Martínez De Fotomario También para Vladimir Ardila De Club QS Elías Garcés Mister Black Ángela Romero Villamizar Que también nos está Sintonizando La niña que ya la pasamos Gonzalo Durán De Ciclopingos Eduard Pinilla Enrique Quiroga Y al doctor Quintín Herrera Quirós Del centro de diagnóstico Que a esta hora Nos están sintonizando Este video Que le voy a poner A continuación Es para que usted Padre de familia Lo vea Y si usted Madre de familia Le enseña a su hija Cuáles son sus partes íntimas Qué debe cuidar A quién saludar Qué debe hacer Para evitar que su papá Su padrastro Su hermano Su tío Su vecino O cualquier desconocido Vaya a abusar de ella Mi cuerpo Y mi mamá Dice que debo cuidarlo Mi cuerpo tiene partes Que los demás pueden ver Como mis manos Codos Brazos Pies Rodillas Y cabezas Pero mi cuerpo Tiene partes privadas Que a nadie Debo mostrar Como mi vulva Mis nalgas Y mi pecho Mis partes privadas Las cubro con ropa interior Y solo yo Las puedo tocar Y quienes me ayudan Con mi higiene El saludo Mamá dice que si un familiar Amigo O desconocido No me gusta O me da miedo Nadie debe obligarse A hablar con él Tampoco deben obligarme A saludarlo Con un beso O abrazo Para saludarlo Yo puedo darle la mano Las caricias Mamá dice que hay caricias Buenas y malas Las caricias son buenas Y me gustan Como cuando un familiar O amigo Toca mi cabeza O me da un abrazo Las caricias son malas Y no me gustan O me dan miedo Como cuando un familiar Amigo O desconocido Quiere tocar Mis partes privadas Las caricias Las caricias malas Me harán mucho daño Por eso Si alguien Quiere tocar Mis partes privadas Yo debo gritar Decir no Y pedir ayuda Decir no Huir Y pedir ayuda Mamá dice Que debo alejarme Rápido De cualquier conocido O desconocido Que me haga sentir mal No me guste O me de miedo No importa si es mi papá Hermano Tío Primo Abuelo Novia de mi hermana Papá de mi mejor amiga Vecino Amigo Maestro Pastor Sacerdote O entrenador Ninguno puede abrazarme O hacerme cosquillas Si yo no quiero Si lo intenta Yo debo gritar Decir no Y pedir ayuda Ninguno puede tocar Mis nalguitas Si lo intenta Yo debo gritar Decir no Y pedir ayuda Ninguno puede pedirme Que toque sus partes privadas O el resto de su cuerpo Si me lo pide Yo debo gritar Decir no Y pedir ayuda Ninguno puede ofrecerme Regalos A cambio de caricias malas Si lo intenta Yo debo gritar Decir no Y pedir ayuda Ninguno puede invitarme A un lugar apartado Diciéndome que alguien De mi familia Me espera Si me lo pide Yo debo gritar Decir no Y pedir ayuda Ninguno puede entrar A mi cuarto A escondidas Si lo hace Yo debo gritar Decir no Y pedir ayuda Mamá dice Mamá dice Que si algo así Me pasa No es mi culpa Y debo contárselo A ella O a una persona De mi confianza Para que puedan Protegerme Los secretos Mamá dice Que hay secretos Bonitos Y feos Los secretos Bonitos Son los que me Hacen feliz Como cuando Voy a dar Una sorpresa Los secretos Feos Son los que Me hacen daño Como cuando Alguien quiere Tocarme Y me pide No decirlo Esos secretos Feos Yo los debo contar Para que mi mamá O una persona De mi confianza Pueda protegerme Las amenazas Mamá dice Que nunca Haga caso A las amenazas De un familiar Amigo O desconocido No importa Si dicen Que dañaran A mi familia O a mi Yo debo contarlo A mi mamá O a una persona De mi confianza Para que puedan Protegerte Las personas De confianza Pero eso fue Lo que ocurrió Y eso es lo que Usted debe decirle A sus familiares Especialmente A sus niñitas De que así sea Su papá Pero su papá No puede ni tocarla Ni acariciarle Ni pedirle Que le acaricie Nada Entonces para que Los papás destruyan A sus hijos Este video Es importantísimo Y lo vamos a volver A pasar el próximo lunes Señoras y señores Nicole Chacón En el control Máster de sonido Y José Velázquez Pereira En la dirección General de Impacto Les deseamos Bendiciones En el nombre Del Dios Todopoderoso Vayamos el fin de semana De la iglesia Oremos Con los camos De la Biblia Instruyámonos En su palabra Para que tengamos Feliz noche Saludos moteros De peticiones Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira De la familia 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 De la familia